Saboraron colores conscientes, perdón, peripecia de noche azul Se perdieron solos dentro de un reloj, resolvieron saber Se dijeron mejor, tacto fue superior, bebieron café, sarupé, yey, yey Sedujeron y sedujeron, yey, yey, yey Hasta el amanecer Saboraron colores conscientes del don, peripecia de noche azul Se perdieron solos dentro de un reloj, resolvieron saber Se dejeron cortatura del sope, bebieron café, sande, yey, yey Sedujeron y sedujeron, yey, yey, yey Hasta el amanecer Saboraron colores conscientes del don, peripecia de noche azul Amén. 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 Amén.